Bueno, primero quiero decir que para mí es un placer estar aquí esta noche y además un gran honor de intervenir en esta mesa con ponentes tan restricciosos. Y también, bueno, falta uno de los autores de este suplemento que hemos hecho, de este cuadernillo consagrado en el momento de las elecciones, que es nuestro amigo Jesse Chacon, al que desde aquí envío un saludo y que no puede estar con nosotros porque, como saben, está dirigiendo una de las, digamos, empresas de encuestas más serias de Venezuela y en este momento está atareado con las elecciones. Las intervenciones tan brillantes que hemos escuchado han completado perfectamente el panorama de lo que se puede decir en este momento. Creo que es importante, en todo caso para nosotros, cuando pensamos la idea de hacer este cuaderno, era importante aportar una serie de datos en la víspera de estas elecciones tan determinantes, como el embajador lo ha dicho y como lo dice en la entrevista que publicamos. Unas elecciones que no solo van a ser importantes, evidentemente, para Venezuela, sino que son importantes para toda América Latina. Hace unas semanas el expresidente Lula le envió un mensaje al presidente Chávez. Estábamos ahí en el foro de Sao Paulo, en la sesión del foro de Sao Paulo que se hizo en Caracas y Lula decía simplemente esta frase, decía Chávez, tu victoria será nuestra victoria. Nuestra victoria, esa victoria de todos los progresistas de América Latina, de todos los procesos de América Latina que en cierta medida han sido alentados por el propio ejemplo venezolano. Es decir, que lo que ha ocurrido en Venezuela, el éxito que ha tenido la revolución bolivariana, de la que Marcos Royman me ha estado dando aquí algunos datos que difícilmente se pueden poner en causa, esto ha servido también para que las opiniones públicas en América Latina hayan podido apoyar electoralmente, democráticamente, programas gubernamentales que se proponían seguir por una vía evidentemente no idéntica, pero semejante a la que se siguió en Venezuela y que hoy día constituye una de las experiencias más interesantes a escala internacional. En ninguna parte del mundo hay tantas experiencias progresistas como las que hay actualmente en América Latina. Y cuando sabemos que muchas de ellas vienen después de procesos muy semejantes a los que estamos viviendo actualmente en Europa, es decir, que han pasado por el periodo de los ajustes exigidos por el FMI, como aquí estamos pasando por los ajustes exigidos por la Troika, donde por cierto también se encuentra el FMI, donde hemos visto las políticas neoliberales impuestas por programas que decían que eran los únicos programas posibles para los países latinoamericanos provocando una reacción popular de rechazo a ese tipo de modelos y vemos que otros modelos han sido posibles, como los que están ahora implementándose en estos países, no solo en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, pero en Argentina, o en Brasil o en Uruguay o en otros países con este tipo de experiencias. Dictaduras, tiranía neoliberal, respuesta contra estos imperativos y procesos progresistas refundando el Estado, como se acaba de decir, con procesos constituyentes diferentes. Entonces, nuestra idea era recordar precisamente en este momento electoral de tanta confusión y también recordar las realidades de Venezuela, pero también porque presentíamos que sería un momento en el que las mentiras de las que hablaba Marcos hace un instante, las calumnias sobre la revolución bolivariana regresarían con mucha fuerza, como están en este momento presentes. Y era una manera de anteponer una respuesta a lo que preveíamos que venía. Ayer mismo, sin ir más lejos, un editorial del país, periódico por otra parte, que se respeta en general, decía que el presidente Chávez estaba amenazando con una especie de chantaje al país, y en particular al candidato de la oposición, porque si ganaba el candidato, decía que el presidente Chávez estaba amenazando con una verdadera guerra civil en Venezuela. Francamente, uno se pregunta si las noticias que da el país, además en un editorial, son de ese tipo, ¿cómo podemos creernos las que nos da sobre, no sé, sobre Japón, o la que nos da sobre Estados Unidos y son del mismo carácter? Pues son totalmente inventadas. ¿Dónde están? No hay cita, además. ¿Cuándo el presidente Chávez ha dicho que si jamás ganase la oposición, él desencadenaría una guerra civil? ¿Cuándo? ¿Dónde? En ningún momento jamás esto ha estado en el debate. El presidente Chávez es un presidente, nadie puede poner en causa su carácter democrático, porque es que no es entender lo que es el socialismo del siglo XXI. ¿Qué es el socialismo del socialismo del siglo XXI? El presidente Chávez lo que se ha propuesto es precisamente construir el socialismo en la democracia. Porque construir el socialismo sin la democracia ya se ha hecho y ya sabemos lo que ha ocurrido. Y por consiguiente, es un proyecto esencialmente, fundamentalmente democrático. Es la apuesta del presidente Chávez. Y criticar el carácter democrático o no democrático de la revolución bolivariana es no entender precisamente el mensaje principal que está lanzando ese proceso. ¿Qué es esto? Construir el socialismo del siglo XXI en la democracia. ¿Desde cuándo un caudillo, un dictador, como califican a veces al presidente Chávez, ha ampliado el perímetro de la democracia en vez de restringirlo? ¿Qué ha hecho el presidente Chávez al principio, en cuanto llegó al gobierno? Darle el derecho de voto a millones de venezolanos que no tenían derecho de voto, que no tenían tarjeta de elector, porque eso arreglaba muy bien a los partidos que se repartían el poder cristiano-demócratas y social-demócratas antes de la victoria electoral del presidente Chávez en el 98. Millones de personas, por ser pobres, por vivir en barrios marginados, no recibían su carta de elector. Entonces era una democracia muy restringida para pequeñas, o digamos para una parte no total de la ciudadanía venezolana. El presidente lo ha ampliado. Antes en Venezuela había elecciones una vez cada cuatro años, porque el mandato presidencial era de cuatro años, ahora es de seis años. El presidente Chávez ha organizado, llevan el poder trece años, legítimamente, ha organizado catorce grandes elecciones. Es decir, ha organizado elecciones no cada cuatro años, sino cada año. Y cuando ha perdido la única elección que ha perdido, referente a 2007, ¿qué ha hecho? Pues sencillamente ha aceptado su derrota. Una derrota por la mínima que se podía haber contestado. Además, se podía haber pedido un recuento de votos. Generosamente dijo que no, que perdió, perdió. Es el único caso que tenemos en el que se demuestra que precisamente el presidente, si pierde el 7 de octubre las elecciones, estamos seguros que aceptará la derrota. Pero por el momento esa derrota no se ve anunciada por ningún tipo de sondeo. Es paradójico que la prensa aquí siga diciendo, lo que Marcos recordaba antes, que se dominan los medios, que el Consejo Nacional Electoral no es suficientemente objetivo, todos sabemos que es una manera de tratar de contestar a posteriori los resultados. Cuando se leen los resultados, cuando se vea la victoria del presidente Chávez el 7 de octubre, según la indican todos los sondeos con una diferencia bastante importante, entonces es posible que en ese momento se avance con el argumento de que el Consejo Nacional Electoral no es fiable. Entonces lo dirán. Cuando realmente todas las elecciones que he citado antes, las 14 elecciones importantes que ha habido en Venezuela, han sido realizadas bajo la supervisión de las principales organizaciones de difinancia de elecciones del mundo, y muchas de ellas que no tienen la mínima simpatía por el proceso bolivariano, como por ejemplo la OEA.